Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis productos favoritos para el pelo. Últimamente recibo un montón de comentarios acerca de mi pelo, que cómo lo cuido, que qué tipo de mechas llevo, qué utensilios utilizo, en fin, un montón de cosas. Así que nada, pues en este vídeo os lo voy a decir todo. Para empezar os voy a decir que las mechas que llevo yo son Baby Lights desde Raíz, ¿vale? Lo que pasa es que llevo muchos años haciéndome las mechas, me las hace mi peluquera, que es una máquina. Me gusta mucho cómo me las hace, aunque esta vez me hubiese gustado más cantidad porque me veo el pelo muy oscuro. Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos en verano, pues así se me castiga menos el pelo. Así que la próxima vez que vaya a hacérmela, pues me hago más y listo. Y ahora os voy a enseñar los productos que más me gustan. Voy a empezar con el champú. Ya sabéis que yo tengo dermatitis, pero no es una dermatitis muy fuerte en el cuero cabelludo. Entonces, bueno, con un champú que me vaya bien, que no sea uno que me destroza la cabeza, pues la verdad es que me apaño con ese y cuando se me pone un poquito peor, pues utilizo uno que me recetó mi doctora y listo. Entonces, bueno, yo antes utilizaba uno de Mercadona que me iba muy bien, pero lo quitaron. Y luego en busca de uno que me fuese también como el de Mercadona, di con este que es el H&S Citrus Fresh. Que, bueno, de todos los que tiene H&S que yo he probado, este es el único que me funciona bien. Así que como me funciona bien, pues ya me compro este cacho de bote que tiene 900 mililitros y que para la ducha me es muy cómodo el dispensador. Este es el que estoy utilizando últimamente, no me da ningún tipo de reacción y la verdad es que, bien, yo sé que este champú dicen que no es el mejor, pero bueno, a mí mientras no me salgan eczemas en la cabeza, me vaya bien, no tengo problema. Luego como mascarilla, porque yo siempre, cada vez que me lavo el pelo, me pongo mascarilla, aunque me lo lave ahora en verano todos los días, siempre. Porque los acondicionadores a lo mejor lo tengo en el bolso de la piscina, para cuando me ducho en casa de mis suegros, ahí en la ducha de la piscina, pero, bueno, no es algo que yo compré para aquí, para casa. Entonces, como mascarilla, casi que siempre utilizo esta, que es la de Oliva Mítica de Original Remedies, de Garnier. Esta la compré en Primor y cuesta 3,35. La verdad es que me gusta mucho, es súper, súper densa. Ya veis que esta la tengo casi entera, porque es que me la pego. Me gusta mucho como huele y, sobre todo, me gusta como me deja el pelo. Me lo deja muy hidratado, muy suave, me cuesta poco desenredarlo. Y cuando me he comprado otra, porque a mí me gusta probar, pues al final siempre vuelvo a esta, porque es la que mejor me deja el pelo. Hace algunas semanas vi que había salido este producto y me lo compré. Este es el Agua Mágica en 8 segundos de L'Oréal. Ya podéis ver cómo la llevo, que me queda prácticamente la mitad. Viene aquí las dosis, que te puedes ir poniendo. Te da para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dosis. Y, bueno, pues ya llevo la mitad. La verdad es que me está gustando mucho. Esto es un tratamiento que, a ver, aquí pone. Tratamiento fluido glamelar con aclarado. Para pelo largo o dañado. 10 veces más suave, más brillante y sin apelmazar. Pues eso es lo que yo he notado con este producto. Sobre todo que está muy suave el pelo, está brillante. Y, además de eso, es que no me cuesta nada desenredarme el pelo. Entonces esto lo que tienes que hacer es lavarte el pelo normal. Te lo enjuagas, te enjuagas el champú, te pones esto 8 segundos, te lo enjuagas y listo. Yo después de ponerme esto, me pongo mi mascarilla. El primer día no me puse la mascarilla para probar. Y bien, me dejó igual de suave el pelo. Pero a mí me gusta poner la mascarilla. Y nada, pues eso que la verdad es que me ha sorprendido mucho. Lo compré por probar, porque yo soy un culo inquieto y me gusta ir probando todo lo que sale. Pero me ha sorprendido bastante. Donde ya veis que llevo media botella gastada. Luego, para desenredar, utilizo tanto esto como el bifásico de Anian. Pero bueno, eso lo tenéis más visto. Utilizo esta crema de Original Remedies, la de almendra nutritiva. Tengo también la de oliva, pero es que me engrasa mucho el pelo. La tengo arriba en la terraza. Y bueno, ya sabéis que arriba tenemos una ducha y muchas veces nos duchamos allí. Entonces esa la tengo ahí arriba. Pero me gusta mucho más esta, me gusta mucho más. Aparte el olor es que huele súper bien. Ahí dulcecita y huele a almendras. Y bueno, esto te lo aplicas. Yo me pongo como una nuez más o menos. Me lo aplico por todo el pelo y luego me desenredo. Y la verdad es que me va muy bien. Luego, algo que no me queda. Estoy terminando uno y estoy deseando que se me acabe. Porque lo he hecho mucho de menos. Pero todavía tenía el bote por ahí y lo he sacado. Y es el aceite de Moroccanoil. Es mi aceite de estos serum favorito. Vale, súper caro. Pero es que merece la pena cada euro que cuesta. Durante el confinamiento, no sé por qué, me dio por... Yo me lavaba el pelo, me echaba mi shampoo, mi mascarilla. Pero luego no me ponía ningún serum. Porque decía, bueno, si es que va a estar aquí en casa, no sé qué. Pues se me secó el pelo. Que estaba más seco que la mojama. Y antes utilizaba esto y no me había pasado. Así que, bueno, de verdad funciona. Merece muchísimo la pena. Y yo utilizo este. Sé que hay uno versión light. Si tenéis así el cabello más fino o tenéis poca cantidad. Quizás os vaya mejor el otro. Pero yo que tengo un mogollón de pelo y súper duro. Este me va muy bien. Y ya os digo que en cuanto acabe el que estoy terminando. Que es el Cotton Last de Wow Organics. Que no me gusta nada. Vamos, voy a comprarme este, pero rápido. Y bueno, un producto que he incorporado ahora en verano. Para ondularme el pelo. Os dejaré por aquí arriba el blog en el que os enseño cómo me lo hago. Que es súper fácil y no tiene ningún misterio. Ya sabéis que en verano me gusta ponerme este producto y un poco de espuma. Y se me queda así esta onda un poco. Que me va súper bien para no tener que usar el secador. Yo me pongo esto y se me queda así el pelo. Y me ahorro de tener que usar el secador en verano que es un rollo. Y si me seco el pelo al aire liso pues se me pondría así. Y entonces con esto pues no me pasa. Entonces bueno, esto es de la marca Revlon. Antes era, por si seguramente lo habréis visto en algún momento. El bote era morado granate. Y ponía texture scrunch. ¿Vale? También de Revlon. Lo que pasa que lo han cambiado el envase. Y ahora se llama de twister scrunch. Y es un activador de rizos. Yo este lo he comprado en Amazon. Os dejo el enlace en la cajita de descripción. En el donde pone escaparate de Amazon. También os dejo esto porque también me lo pedí de Amazon. Que estaba allí y estaba un poco más barato que en Primor. Así que lo pedí allí. Y esto igual. Es una especie de gel. Que bueno, es así un poco liláceo clarito. Y esto lo que hace es activar el rizo. Entonces yo me pongo 3, 4 pulsaciones. Me voy haciendo así. Y así se me llega el pelo. Entonces, bueno, para mí llevo años usando. Mi madre ya lo utilizaba. Yo cuando me he hecho alguna permanente hace años. Era lo que utilizaba para moldear el pelo. Y la verdad es que me iba muy bien. Y aunque el año pasado no utilicé de esto. Este año he vuelto a utilizarlo. Porque no me apetece estar secándome el pelo. Y sobre todo no me apetece arreglarme el pelo. Porque al día siguiente con la piscina o la playa. Pues otra vez, ¿sabes? Es que entras en un bucle. Y estás todos los días arreglándote el pelo. Dándole calor. Para nada. Porque total, estás aquí en casa o vas a cualquier lado. ¿Sabes? No merece la pena arreglarse el pelo. Ahora si vas a una oficina a trabajar. O vas todos los días a trabajar. Pues entiendo que sí. Pero yo para lo que tengo que hacer. Pues no me merece la pena estar arreglando el pelo todos los días. Entonces, bueno. Este es un producto que no me puede faltar ahora en verano. Porque no puedo vivir sin él. Y bueno. Ahora voy a pasar a enseñaros estos dos cepillos. Hace unos meses os enseñé que me había comprado. También de Amazon. Porque yo compro muchas cosas en Amazon. Este cepillo de la marca Olivia Garden. Que bueno. Yo antes utilizaba Tangle Teaser. Pero notaba como que ya me costaba mucho con él desenredarme. Y había oído hablar muy bien de este de Olivia Garden. No sé el modelo. No sé cuáles. Pero bueno. Lo tenéis también en Amazon. Y este cepillo lo guay que tiene es que tiene cerdas de nylon normal. Y lleva pelo de jabalí. Los cepillos de pelo de jabalí van súper bien. Tanto para desenredar. Como para hacer que no tenga mucha electricidad estática al pelo. Y que no se encrespe. Así que después de pues eso. Yo creo que ya cerca de tres meses. Que llevo utilizando este cepillo. Puedo decir que cuesta mucho menos desenredar. Se engancha el pelo para desenredarlo. Pero el tirón no duele. No duele. No sé cómo explicarlo. Pero tú te pega el tirón. Porque tienes aquí el nudo. Te lo enganchas. Pero no te duele. La verdad es que lo han probado tanto mi madre como mi hermana. Cuando han venido aquí a casa. Y les ha gustado mucho. Desenreda el pelo muy bien. No pega tirones. No rompe el pelo. La verdad es que estoy muy contenta con él. Y ahora en verano. Que por ejemplo en el neceser de la piscina. Llevo el Tangle Teaser. Pues lo noto porque me pega tirones. Y arriba en la terraza tengo otro Tangle Teaser. Y también me pega un montón de tirones. Así que bueno. Es un poquito más caro que el Tangle Teaser. El Tangle Teaser cuesta 10 euros. Y este cuesta sobre 15. Pero la verdad es que merece la pena. Es que yo que tengo el pelo rubio. Y el pelo rubio se enreda mogollón. De las mechas. Pues con esto me desenriendo súper bien. Y no me duele. Porque es que me dejaba la cabeza hecha polvo. Y luego por último os voy a enseñar esto. Que es un cepillo. Perdonad si escucháis el ruido. Pero es que me queda esto solo. Y tengo que terminar el vídeo. Y algún vecino mío está haciendo algo. Que no sé muy bien lo que es. Pero está haciendo ruido. Entonces bueno. Esto es una especie de cepillo. De cerdas de silicona. Yo últimamente estoy un poquito enganchada. A ver TikTok. Y cosa que veo. Cosa que me compro. Entonces. Bueno. Esto es un cepillo. Para lavarte el pelo. Para lavarte la cabeza. Tú pones aquí el champú. Y te vas así frotando, frotando. Vi una chica que decía. Que desde que estaba utilizando esto. Que la dermatitis la había mejorado un montón. Que no tenía tantas pielecitas. Todo eso. Entonces bueno. Llevo pues tres semanas. Dos semanas más o menos utilizándolo. Y la verdad es que sí que se nota la diferencia. Y sobre todo que como que. No sé. Como que me apaño mejor que con las manos. No sé. Es una cosa un poco rara. Tiene una forma así muy cómoda para cogerlo. Y bueno. Aunque es un poco chorrada. La verdad es que funciona bien. También lo compré de Amazon. Os dejaré el enlace en el mismo apartado de cabello. En el escaparate de Amazon. Por si lo queréis probar. Pero ya os digo que es un poco chorradita esto de. Como si no te supieras lavar con las manos en la cabeza. ¿No? Pero no sé. Es como que. No es que rasque más. Pero como que se lleva más. No sé. Que me ha gustado mucho. Y os lo quería recomendar. Porque me está yendo muy bien. Y eso. Que además. Es que no es una cosa muy cara. Creo que me costó 6 euros. En Aliexpress los tenéis por 2 o 3 euros. O por ahí. Pero es que yo no quería esperarme. Yo lo quería ya. Entonces al día siguiente. Pues lo tenía en mi casa. Pero si no sois unas ansias como yo. Lo podéis pedir de Aliexpress. Que aunque tarde un mes. Y lo probáis. Porque la verdad es que va muy bien. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sobre todo que os haya dado alguna idea. De productos diferentes. Me contáis por aquí. Cuáles son vuestros favoritos. Y nada. Nos vemos pronto. Chao. Y feliz verano.